9 juegos adicionales no algo está mal se malogró la máquina se dañó la dañamos la dañamos ya igualito puesto en el medio un masivo raúl esto sí es un mega mega masivo bonos ahí en el medio ah 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 ¡Viva México! 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 ¡Vamos, guanos! Otra vez, otra vez, dale, otro, más grande. Otro más grande. 20 dólares. Ok, ahí sí ya fue, arriesgados. Uh, otra vez me abrió. Otra vez. Dale, algo más fuerte. El Major. El Miner. Me pago el Miner. Oh, dos. Dos Miners. Eso pago 100 dólares. Ok. 148 dólares pago esto. Ya, mira que hasta donde subimos. Dale, otra vez. Vamos, Chili's. Vamos, Chili's. ¿Chile o Chile? Dos, Chili's. Chile, vamos, Chile. 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 Estoy haciendo rápidos y furiosos. No los quiero marear. Vamos lento, vamos lento. Vamos. Esa es la versión de Fiesta Sun. Uh, mira. Eso es lo que no entiendo. ¿Cuándo es que sale? Tiene que salir sol y la dinamita. O yo creo que tiene que dar como una cerrada. Y encima la dinamita. Ahí nos pagó el Mini de 10. Ahora creo que nos va a dar otro Mini de 10. Son 20 en DATSE. No, ¿sabes que ahí me cerró? Y con los... Mira. Dos soles. Ahí salió de nuevo. Me cerró las AS. Diez dólares. Pero uno nada más. Uh, babe. Te salió el push, push, push. A ver. Ahora tienes la posibilidad del Grand. Automáticamente ganas las cantidades que elijas. No. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, seis dólares hoy. ¿Tienes que ya tengo? ¿Cómo? No, no. ¿Tienes que ya tengo? No, 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 no. Ay, malo que nada. Te apuesto que si hubiese sido de escoger las becas para ganarme el Primo Mayor, no encuentro las becas. No, 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 no. No. Gracias por ver el video Ok, wow Que salió ahí tantos 8 juegos gratis Estaba callada, arriesgada Porque estaba leyendo aquí que es lo que se necesita para ganar Aquí dicen todas estas figuritas 5, las 5 Con un cohete ¿Cómo se llama? Un cohete, una dinamita Una dinamita Aquí 5 de los mariachis Con la dinamita Pero no No sustituirse con el sol Ok, la verdad que está muy complicada esta máquina Pero vamos con los 8 juegos gratis Vamos dinamita Mira el sol Wow Wow, 100 dólares Primer giro, 100 dólares Nada mal, dale Ahora si viene dinamita en este En este bonus Dinamita Otra vez sol Wow, unos cerró Las margaritas Ahí está Moneditas, moneditas Las moneditas de eso de ley Tienes que pagar algo bueno ¿Cuánto pagará? ¿Cuánto pagará? Masivo Wow, 226 dólares Oh my god Esto si era una tremenda cerrada Para esto Mira cuánto me va pagando Recupere mis 300 dólares Que le metí a la máquina Bien Ya no si fue una cerrada masiva Arriesgados Vale Vamos, último dos juegos Cerrada Sabe que esté muriendo mucho La cámara arriesgada Para que lo esté agarrando Con la mano Porque no se van a creer Que tengo permiso para grabar Y me salgo olvidando El 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 trip point El trip point Ay, quería llorar So, mañana mismo vamos a ir a comprar uno En un Best Buy Vamos a ir a comprar una El stand Empaque todo Menos Lo más importante Mira No, tiene que ser una cerrada Por ejemplo Ahí me cerro los mariachis O puedo ir por el Grand Me imagino que puedo ir por el Grand Mira, mira Puedo ir por el Grand Oh, no Tampoco así Tampoco así Yo ya me la creí Porque allá arriba decía ¿Cuánto pagó? 36 Pero es que mira El mariachi con el wild, wild, wild Mira lo que dice aquí Oh, no Todos son Mira Mariachi 5 Y más un dinamita Y los soles La verdad que estoy súper confundida Si alguien sabe cómo se juega esta máquina Yes Yes 6 chiles te da 6 juegos Pero si te salen más de 6 Por ejemplo Si te salió 7 7 juegos Te salió 8 8 juegos Oh, una adicional Ok Solo estamos Por lo menos 6 Bien Mira Un bonus dentro de un bonus Estábamos buscando Ahí está Ahí está Ahí está Oh my God Ahí está A ver Tú baby Tú aprieta Ok No No queremos las X arriesgados 1-1 Sí ya Ya Raúl decía No, tú no Oh Oh Automáticamente te paga el premio S Las esquinas Bien Bien Mini No La última oportunidad arriesgados Minor Auto Minor Bien Dale Tú puedes Tú puedes encontrar el grand El grand El grand Ok Estamos igual dentro de un bonus So Este Este giro pagó 110 dólares Nada mal Nada mal Pero debería Sería bueno que enseñaran A ver Vamos a ver si enseña Voy a enseña dónde está el grand No 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 enseñó Wow Primer giro y pagó 130 Nada mal Vamos Sol Y ese mareache con la mareacha Bien 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 Ay pero no se ahorró ¿Es un charro o es un mariachi? Mariachi 227 dólares Ahora sí estamos con ganancias Sol Vamos Sol Último juego Dale 230 dólares Último juego 250 dólares Nada mal Nada mal Ok Vamos Chile Vamos Chile Otra vez Otra vez Otra vez No No Este es uno de esos progresivos Right No Otra vez Dale Ahora sí Ahora sí ¿Qué te salió? 3 a 5 chiles No sé la verdad No me quejo No me quejo No me quejo Ya 3 dólares 75 Ahora es que ya no quiero jugar la del medio ¿Ves? Ya no quiero jugar las esquinas Ya no cojo No sí coge Coge mi amor Sí Yo confío en ti Dale Mano derecha Grand Bien 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 No ve Ya las dos aquí se las has cogido tú Ya las dos aquí son tu culpa Dale Concéntrate mi amor Por favor Ahora yo saco la tercera Verás No 5 Tú ve Tú No yo no quiero ser el culpable Dale Dale Ya Ahí está Pero ¿Y dónde están los ¿Dónde es el minor? Es como el minor El minor El minor Bueno, mini Ya está bien Baby, no ve Quizá ¿De qué lado? No creo Uy, ya va Uy, uy, uy Ahora se está difícil Ahora está difícil Ah No Soya Ganamos 43 dólares Vamos Vamos Buenos ¿Está grabando? Sí ¿Cómo está? ¿Muy bien? ¿Ya le gusta grabar? Sí 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 Me gusta Dale Dale Vamos Vamos, bonos, vamos, juegos gratis. Uy, nos abrió. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, el boom. El boom. 10 dólares. Ay, vamos, juegos gratis. Vamos, juegos gratis. Gracias, gracias. Ay, por una y nos abría fuego. Otra vez, nos dio el cash. Uno de esos progresivos, vamos. Queremos el minor. Queremos el minor. Oh, baby, nos va a hacer elegir. Dale. Ahora sí, baby, concéntrate. Dale, todo. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo con la mano izquierda, porque estoy grabando con la derecha. Ahí está el mini. Otro mini. Ya no hay esquinas. So, me voy por la derecha. Ay, no. No, baby. Ahora me tienes la costa. Dale. Tú, babe. Dale. Mini, bien. Minor, minor. Bien. Y ahora. No, pero no creo, no va a estar 3X. No, pues no, no. Ahí está. Ahí me la dejaste difícil. Ya, dale. No. Pero no está mal, 53 dolaritas. Esta es una denominación de un centaoso. No está mal. Vamos a jugar gratis. Esta máquina yo no la he visto en Atlantic City. Empecé de a lo que la vi, pensé que era como el liner. Yo también pensé que era igualita a la de la NM. Pero no. Estoy esperando a ver si me salen 6 monedas, 6 soles y nunca me salió nada. Pero los ajís. No, pues acá en realidad no me salió nada. Tú y es de aquí. No estoy de qué esperar. Dale. Chile. Otra vez. Chile. En el último. Bien. Bien. Te salió un juego activo. ¿Automático? Claro. Oh. Dos juegos gratis tienes ahora. 28. Dale. Seis juegos gratis. No, no, no. No quiero pasar. I'm sorry. Pero no quería. No quise. Ahí, mira, mira. Bien. Un bonus dentro de un bonus. Woo. Ahí está. Tenga para que se entretenga. Dale. Esquina. No. Primero vez, babe. No. No. ¿Por qué no? ¿Tres? ¿Qué es esto? Tres juegos gratis más. Yo nunca había visto eso. ¿Estamos dentro de los juegos gratis? Wow. Bien. Ala. No. Tres. Wow. Tenemos seis más. Tienes pendiente cinco. Son once que te quedan. Ya, dale. Creo yo. Sí, está bien. Claro. Dale. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¡Oh! ¡Ojalá sea un nueve! ¡Oh! Nueve juegos adicionales. Otra vez. No, ya estamos. No, algo está mal. Se me logró la máquina. Se dañó. La dañamos, la dañamos. Ya igualito, pues, todo en el medio. ¡Oh! Masivo. Raúl. Este sí es un mega, mega masivo bonus. Ahí, en el medio. ¡Oh! Espérate. Espérate. No. Ahí me puso acá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, miren los dos. ¿Qué está pasando aquí? Oye, pero entonces este es el bono regalón. Está regalón. Este es un, te digo, este es un bono masivo. Dale. Dale, te toca a ti. Y estamos duplicando las ganancias. ¡Wow! Este es un bono regalón. Dale, la rompimos. Este es. ¡Wow! Oh, my God. Juegos gratis, minors. Yo creo que están todos ya premiados aquí. Y mira, y con una X más hemos sacado todos estos. Dale. Y ahora tengo miedo. Esquina, esquina, esquina. ¿Esquina? ¡No! Te lo juro que iba a decir a estos. Iba a decir a estos. Uy, uy, uy. Pero no, no, no. Nada mal, nada mal, nada mal. Positivos, positivos. Espérate, ahora vamos a ver qué pasa. Positivos, vamos a ver. ¿Qué es todo esto? Ahora son 17 más los 4, 21 juegos gratis que tienen que quedar. ¡Wow! Pero yo. ¿Tú crees? Y llevamos en 138. Mira, 23 juegos gratis. Dale. Ahora sí, queremos soles por todas partes. 150 dólares. Dale. Otro, otro dinamita. Dinamita. Bueno, el sol. Mira, y nos cerró las margaritas. Buenísimo. Uy, vamos en 200. Sol. Vamos, maquinita. Oh, no. Uy, pero tenemos, igual tenemos muchos juegos restantes. Dale, un bonus dentro de un bonus. Vamos, maquinita. Ahí nos cerró las margaritas. Las margaritas. Maraca, maraca, maraca. ¿No? ¿No hay una canción así? Sí. Dale, maraca, maraca. Vamos, dinamita. Vamos, dinamita. Vamos, dinamita. ¿Llegamos a 200 o no? Ya. Ahora sí, ahora sí viene el sol masivo. Sol. Vamos, solcito. Uy, hubiera sido porque ellos son los que más pagan. Por eso es que nos dio estos juegos gratis, porque sabía que venían todos estos giros muertos. Pero ahí viene, ahí viene. Uy, eso pagó 50 dólares. Nada mal. Bien. Ahí nos cerró los 10 y las A's. ¿Ves? Feliz, ven. La dinamita es que dé un par de jueguitos más. Dale. Por lo menos 300. Sol. Dinamita. ¿Último? Sol. Bueno, 300 dólares. Wow, 8, 8, 8. Oh, my God. ¿Qué me vio? Dale. Dale, dinamita. Otra vez. Wow, claro que está chula la máquina. Está dando, dando, dando. All right, babe. Ya dijimos. Las X estaban en todas las esquilas anteriores. O sea, ahorita ya no va a estar, pues. Y ahí mismo era. Y ahí mismo fue. Y ahí mismo fue. Gracias, muy bien. Oh, ala, ala. Ala. Ay, no. ¿Qué dije? Es el bono más. Más terrible. Todos los años que vas al casino. Terrible este bonos. Pero yo no sé por qué, pero cuando ya me sale un bono, un bono es mal, como que siento que ya la máquina se apagó. Pero esta está prendida. Era como que la máquina te dijo. Me escuchó. Repete. Repete. Pero para 10 dólares, verás. Doble, por lo menos. Dale, maquinita. Doble. Pago más que el bono. Ya. Otra vez. ¿Y ahora? Boom. 10 dólares. Doble, doble. Nah. Oh, my God. Otra vez. Dale. 10. De 10 en 10. Otra vez. Otra vez. 20. Wow. Y ya arriesgado. Le metimos 300 dólares. Triplicamos. Nos vamos con 900 dólares y pudieron ver todos los bonos y bonos. Espero que les haya gustado este video, mis arriesgados. Y nos vemos en nuestro próximo video. Los queremos arriesgados. ¡Nos vemos, Miami! ¡Nos vemos el nuevo día en la próxima semana! ¡Oh! Y llegó el momento de elegir a nuestro ganador del segmento Comenta y Gana. Y el premio es para Araceli Sigueroa. ¡Contáctanos para reclamar tu premio! ¡Felicidades, arriesgada! ¡Woohoo!